Saludos, muy buenos días. Las aulas para potenciar la enseñanza en lengua gallega en el segundo ciclo de educación infantil se acabaron. Educación suprime las aulas de inversión en gallego para los escolares más pequeños. Durante este curso ya se habían retirado las ayudas económicas, pero se permitía mantener la oferta. La iniciativa que fue puesta en marcha en 2006-2007 consistía en impartir en entornos de lengua castellana las clases en gallego a los escolares de infantil. Y esta es una imagen muy esperada por los vecinos de Amariña Lucense. El Consejo de la Junta se reúne a estas horas para aprobar un decreto que recoge ayudas por valor de 5 millones de euros para regenerar la zona tras el temporal de los últimos días. La circulación por carretera entre Galicia y Asturias se resiente al estar cortado un tramo de la Nacional 634 y haberse habilitado un desvío por carretera secundaria. El autor confeso de la muerte de dos gays en la calle Oporto de Vigo saldrá en libertad el próximo 13 de julio. Un autojudicial denegó la petición de la acusación particular de ampliar el periodo de cárcel provisional para Jacobo Piñeiro Rial, que asesinó a dos jóvenes homosexuales con 57 puñaladas en el año 2006. El magistrado insta a la Administración a que se realicen los trámites para llevar a cabo las medidas de control solicitadas por la Fiscalía. Se trata de un dispositivo GPS para que el acusado sea localizado en todo momento y la obligación de que se presente todos los días en el juzgado. Todavía no hay fecha para la celebración del nuevo juicio. El decreto de la reforma laboral ya es una realidad y se publica hoy en el BOE. El documento es ligeramente distinto del borrador presentado a los agentes sociales y, según los sindicatos, agrava aún más el contenido. En este contexto de posiciones enfrentadas, el PSOE recibe hoy, a través de su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, a los líderes de UGT y comisiones obreras. El encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que los sindicatos han abierto con los grupos parlamentarios a fin de influir sobre las enmiendas que podrán incluirse al documento. Esta mañana el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha recalcado que esta reforma no tiene marcha atrás. Y en el exterior, noticia de última hora esta mañana, el gobierno de Israel ha decidido aliviar el bloqueo a Gaza al permitir la entrada al territorio palestino de productos de uso civil. En un comunicado, la oficina del primer ministro informó de que se mantiene la prohibición de la entrada de bienes que podrían ser utilizados con fines militares. Les ampliaremos esta información a lo largo de la mañana y ahora nos vamos a Kiridistán, donde el choque étnico ya deja casi 200 muertos y 1.900 heridos. La situación es tan dramática que miles de refugiados intentan pasar la frontera hacia Uzbekistán, huyendo de la violencia que azota al sur del país. Los enfrentamientos comenzaron hace ya una semana entre kirguises y uzbecos y se propagaron pese al estado de excepción decretado por el gobierno provisional. Hoy el gobierno kirguís afirma que ya se ha retomado el control de la ciudad de Osh. Caras largas en la vuelta de la selección a Poch. La expedición regresó anoche a su lugar de concentración tras la derrota ante Suiza en el estreno en el Mundial. Los internacionales fueron recibidos con gritos de ánimo por los ciudadanos locales. Del Bosque les ha dado la mañana libre y por la tarde realizarán un entrenamiento de recuperación para los que jugaron ayer y de mayor carga para los que no disputaron ni un solo minuto. Comenzarán a preparar pues el vital partido del lunes contra la selección de Honduras. A Coruña acoge desde hoy uno de los más prestigiosos festivales de música electrónica. El Sonar desembarca en Expo Coruña y se prolongará hasta el sábado. La cabeza de cartel son estos, LCD Sound System. Su propuesta, una mezcla entre el punk y el funk, llega desde el otro lado del Atlántico. Los estadounidenses empezarán su actuación a las diez y media de la noche. El Sonar se sigue celebrando como tradicionalmente en Barcelona y el Chacobeo ha conseguido traerlo también a nuestra comunidad. Habrá más grupos como Air, Hot Chip, Lorenz Garnier, Matthew Herbert o Flying Lotus, mientras que la escena musical gallega estará representada entre otras por Cora Novoa, Robotic, Omega o Beflecha. En 60 minutos tienen otra cita con las noticias contadas desde Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!